Yo canto para adentro porque no tengo afueras. Aprieto la guitarra y siento la madera. Se me llenan de música las oscuras cavernas. Yo soy yo limitado por carne sorda y venas. Si alguna vez levanto los ojos de las cuerdas, me siento fugitivo de lo que vale y cuenta, y no me reconozco y me doy tanta pena que enmudezco y me duele la raíz de la lengua. Por eso cuento y canto para adentro las penas, porque me sueno a hombre y me duelo de veras. Y puedo decir hambres en plural, vida perra o simplemente amor y escupir a la tierra. Canciones que me arranco de las furiosas piedras del montón de la sangre que llevo siempre a cuestas. Palabras con sentido, efectivas vivencias, no sol, luna, nenúfar o arcángel sin fronteras. Me escucho y no me importa que los demás entiendan. Me basta con sentirme el alma en la madera que canto para adentro, porque no tengo afueras. Gracias. 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 Gracias.